Música Estamos aquí en el centro de una planta que llamamos Atlántica U y traemos una serie de enfoques, una serie de enfoques que queremos arraigar aquí en Ciudad Juárez y uno de los enfoques primordiales es darle un toque familiar a la alberga un toque en lo que papá y mamá de otro compañero mismo de trabajo generado con todos los amigos y pues al cierre de cultos lo que nos damos es que convivan y que se dan el día a lo que es en la alberga a los papás, a las mamás colombinos, cada vez tenemos un cierre de cultos pues estamos llamando acá dos clases de latación tradicionales con la sala y este próximo lunes le hicimos un curso intensivo un curso intensivo donde se van a llamar acá unos 30 horas de latación del 11 al 29 de junio en estas 30 horas pues estamos ahora siempre asegurando y apostándole a un verdadero aprendizaje de lo que es la técnica del nado, de adaptación al nado que es lo primero que buscamos que el niño tenga esa seguridad flotación pasiva, flotación lativa y luego ir mejorando lo que es la técnica del flot, del dojo y por qué no lograr lo que es pecho caliposa y hasta la vuelta de campana al cierre de cultos con una satisfacción que la técnica del flot, del dojo y luego iré a la vuelta de campana